Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería de Bogotá. Hola a todos, son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2630 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete das. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Cuando esperas uno y obtienes dos, se te duplican las oportunidades. Porque cada vez que compras tu billete o fracción en nuestra página web, obtienes una doble oportunidad. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. El resultado del premio mayor está nuestro premio mayor para el número 9788 de la serie 188. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que para adquirir los productos de la Lotería de Bogotá con tu lotero de confianza lo puedes hacer a través también de nuestra página web y en puntos de venta autorizados como Codesa, Paga Todo, Punto de Pago, Sí Paga, Loti Colombia y Baloto. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.